Disney, Disney, Disney. Esta gente sigue haciéndolo, es que es increíble. Cada día más progreso. Y ahora vamos a hablar de un personaje muy peculiar. Se trata de nada más y nada menos que de Hércules. Mira nada más. Los hermanos Ruso aseguran que su versión live action de Hércules tendrá un giro moderno. Bueno, ahorita vas a ir viendo todo lo demás. Básicamente resulta que todo parece indicar que Hércules será progre. Punto. Así de simple y así de sencillo. Hércules progre. Yo sé que ya hemos hablado de esto. Ya sé que te he hablado de hecho de que, de este tema, de que el Hércules que aparece en Thor Love and Thunder de Marvel será progre, multicolor, arcoiris y además tendrá un romance con Wolverine de los nuevos mutantes que van a salir ahora. Entonces todo parece indicar que así va a ser. Bueno, hasta ahora eso parece ser. Pero eso es Marvel. Marvel va a presentar a su propio Hércules. O ya lo presentó más bien en la escena post-creditos de Thor Love and Thunder. Sin embargo, del otro lado tenemos a Disney. Hércules estará tanto en Marvel como en Disney y serán dos personajes diferentes. Este Hércules de aquí básicamente es un live action de este. Va a ser un live action del Hércules que tú recuerdas, de la caricatura animada. Y para ello contrataron a Guy Ritchie. ¿Quién es este director? Vamos a ver. Este director básicamente hizo algunas películas que tú seguramente recuerdas. Seguramente has oído hablar de Aladdin, la versión con Will Smith. También él hizo Sherlock Holmes. Si no me equivoco, ¿era donde salía Robert Downey Jr.? Sí, era donde salía Iron Man como el detective famoso. Entonces ya para que te vayas dando una idea de quién es este director. ¿Qué es si es bueno o si es malo? Yo me atrevería a decir que es decente. O sea, malo, malo, malo per se no es. Pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver porque también ha hecho ciertas cosas un poco cuestionables en su carrera. A pesar de las constantes quejas por la forma de utilizar sus películas, Disney ha encontrado mucho éxito en sus versiones live action de títulos animados clásicos. ¿Ah sí? ¿Cuándo? ¿Con la Bella y la Bestia consiguió éxito? ¿Dónde salía Emma Watson? No que yo recuerde. Con Mulan consiguió éxito esa versión que, para colmo, grabaron en la región autónoma de Xinjiang. Una región que junto con el Tíbet se supone que deberían ser autónomas dentro de China, pero que en realidad el Partido Comunista Chino tiene a los habitantes de allí atrapados básicamente y son quienes elaboran tu iPhone de forma literal. Los Uyghurs se llaman, los que viven en la región autónoma de Xinjiang. Es una etnia de la religión del amor que están allí, atrapados. Y Disney agarró y grabó escenas de Mulan allí, con todo el descaro del mundo. Estas personas que se preocupan por los derechos humanos lo hicieron. ¿Y cómo le fue ese live action? Fatal, ¿no? ¿Y cómo le fue el live action del Rey León? No le fue muy bien que yo recuerde. Bueno, de hecho la versión de Mulan, si no me equivoco, por el tema de la pandemia, ¿verdad? Sí, 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 por el tema de la pandemia terminó saliendo en Disney Plus. O se estrenó también en cines, chicos. No recuerdo muy bien eso, pero que yo sepa fue un desastre. Total, total. El público siempre va a considerar que el original es mejor, pero nuevas generaciones se acercan por primera vez a estas historias, gracias a las versiones más actuales. No es cierto. Que además buscan actualizar varios de sus elementos para demostrar un crecimiento interno. Cuando ellos hablan de crecimiento interno se refieren al crecimiento humano. Claro, bajo su propia versión y perspectiva de la realidad. La cual es diferente, o sea, es progre, pero bueno, es lo que ellos creen. Insisto, cada uno es el bueno de su propia historia. Nosotros nos creemos los buenos y ellos también se creen los buenos. Seguimos. Las críticas seguirán siendo dudas, duras. Pero la empresa se mantiene firme en su ambición y con Hércules intentarán convencer a sus seguidores de que van por el camino correcto. Para ello, Anthony Rousseau y Joe Rousseau, que son los hermanos Rousseau, están seguros de que la forma más adecuada es añadiendo un giro moderno y actual. Tú te puedes imaginar, no, Astro, es que quieren hacer de esto moderno. No, 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 no. Ya vas a ver. O sea, básicamente cuando hablan de moderno, progre, punto. Así de simple. Pero ya vas a ver, calma, calma. Vas a entender por qué. Hércules es una de las cintas más curiosas de Disney. A mí me encanta. ¿A ustedes les gustaba Hércules original? A mí me gustó mucho. O sea, tiene escenas muy buenas, las canciones y todo. Eso sí es un buen musical, no como Miss Marvel con Capitana Marvel ahí cantando. Bueno, de Marvel. Es ese musical que van a ser impresionantemente ridículo. ¿Quién sabe? Que dice, quien busque una buena representación de la mitología griega, saldrá con un mal sabor de boca. Y seguramente serán capaces de disfrutar la obra como tal. Por otro lado, la historia es bastante simple y existen ciertos clichés que ya entonces fueron bastante criticados. Sin embargo, la verdadera fortaleza de su narrativa cae en el uso atinado de la comedia y un villano memorable. Así como una protagonista que busca salirse del molde del mero interés romántico. Al igual que otros clásicos de la marca, las canciones también son fundamentales para el desarrollo de su historia. Y siguen siendo muy queridas por el público, lo que te comentaba. Hércules estrenó en un momento extraño para Disney. Que ya entonces pensaba en distintas vías para revolucionar el mundo de la animación. Se puede decir que muchos comenzaron a apreciar la película varios años después de su paso por cartelera. Y algunos seguidores la toman como una de las obras más infravaloradas de Disney. Estoy de acuerdo, ¿eh? De hecho a mí me parece muy infravalorada. La original, no este Hércules que van a sacar ahora. Con esto en mente, las expectativas para una nueva versión de Hércules no serán iguales a las de otros remakes como La Sirenita. Que lleva años manteniendo su estatus de clásico animado. Y cuya versión live action ya es blanco de ataques tremendos, horribles. Por la elección de su protagonista. Claro, tú sabes que La Sirenita era pelirroja y te pusieron una actriz de color. Bueno. Eso lo hicieron a propósito. Tú no creas que lo hicieron por buenos, porque dijeron. No, es que no te hablan de la característica física. No, 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 no. Bueno, Disney lo hace para llamar la atención. Punto. Lo hacen simplemente para que las redes sociales hablen al respecto. Desde el primer momento en que ellos hicieron el casting de La Sirenita. Te puedo garantizar y asegurar que ellos tenían en mente que la chica fuera de color. Y no pelirroja. Algo muy peculiar, porque si hablamos de darle poder a las minorías. Le estamos quitando poder a una de las minorías más peculiares del planeta Tierra. Los pelirrojos. Los pelirrojos sí son una minoría. Y muy, muy, muy menor. ¿Quién piensa en ellos? ¿Quién se acuerda de los pelirrojos? Bueno, tiempo al tiempo. Ahora. Podemos seguir viendo aquí cómo se queja obviamente Wok Matazos. Los fans tienen la mente un poco más abierta para esta propuesta. Y en buena parte esto tiene que ver con los nombres detrás de la producción. Gary Ritchie, quien sorprendiera a muchos con Aladdín, seguirá en el mundo de Disney como director de Hércules. Y los hermanos Rousseau mantendrán el orden como productores. Bueno, los hermanos Rousseau encontraron la fama gracias a su paso por el MCU. Su primera cinta en Marvel fue Capitán América, el Soldado del Invierno. Que todavía es considerada una de las mejores secuelas de la franquicia. Y una de las mejores entregas dentro del género de superhéroes. Las cosas solo mejoraron para ellos luego de tener otro éxito con Capitán América Civil War. Y al final ellos fueron elegidos para cerrar una etapa importante con Avengers Infinity War. Y Avengers Endgame. Los directores están por estrenar El Hombre Gris en Netflix. Ya tiene 37% El Hombre Gris, ¿eh? 37% El Hombre Gris. Cuidado, ve a verla. Ve a verla, córrele. ¿Qué estás esperando? Vamos a ver qué tal. Porque hay dos opciones. El Hombre Gris es una película hecha por Progres. La gran mayoría son Progres, al parecer. Pero le están tirando los propios Progres, ¿eh? O sea, los críticos Progres están destrozando la película. Esto me hace sospechar que existen dos posibilidades. Una, que la película sí sea realmente mala. Y dos, que la película sea anti-Progre. Lo cual sería raro, ¿no? Porque ahí sale Chris Evans. Pero bueno, puede existir esa posibilidad. Tú sabes perfectamente que muchos de los actores de Hollywood no tienen ideología política per se. Ellos agarran, se sientan y simplemente lo único que quieren es vender. Es todo. Lo único que quieren es agradar. Lo único que quieren es ser reconocidos, ser amados y adorados. A ellos la política les da igual. Pero si ellos ven que hay una multitud de personas Progres, obviamente se van a acercar e ir hacia ese lado. Sin embargo, cuando vean que hay otra oportunidad de ganar dinero, aunque sea de la otra ideología política, lo harán sin pensarlo siquiera. Muchos de esos actores que se dicen y se venden como luchadores sociales son todo menos progres. Te lo digo de frente. Pero ya veremos. Ya veremos qué tal El Hombre Gris. Yo la voy a ver personalmente a ver qué tal. Y quizás hagamos un video hablando sobre esta película, ¿no? Yo creo que llamaría bastante la atención. Porque la gente le está dando muy buena calificación. En cambio, los críticos, muy mala. Y cuando eso sucede, yo ya me huelo lo que es. Bueno, seguimos. Bueno, con estas dos películas demostraron que podían usar una comedia muy ácida y atinada para burlarse y criticar varios aspectos de la sociedad. Algo que los convierte en las personas ideales para mantener el tono cómico de Hércules. Durante una rueda de prensa, los hermanos Rousseau hablaron sobre lo que esperan lograr con Hércules. Y cómo quieren actualizar su historia apelando también a los fans de la película original. Yo Rousseau explicó, ciertamente rendirá homenaje al original, pero con un toque más moderno. Lo que Anthony y a mí nos encanta de la original es lo divertida y subversiva que es. Creo que tratamos de abrazar ese sentido del humor en la nueva versión. Mira, mira, muy bien esto. El comentario podría tomarse como una señal a considerar. Disney lleva años jurando que sus versiones live action clásicas tendrán comentarios y personajes más actuales. En muchos casos incluyendo figuras que forman parte de la comunidad del abecedario, la multicolor. Aunque constantemente ellos mismos se aplauden estos supuestos logros, para el público termina por ser una forma muy pobre de tratar de ganarse su cariño. Pues siempre resultan superficiales o llenos de clichés. Señores, estos tomatazos y nos están diciendo lo que pensamos. Eso es lo que muchos progres no entienden. Eso es lo que muchos de ellos son incapaces de entender. Y creen que aquí les lanzamos nada más por lanzarles. Para nada. Hay gente diversa. Gente con preferencias diferentes en mi canal. Y discúlpenme que no les diga cómo son. Es por un tema de las políticas de YouTube. Simplemente yo les trato de otra manera. Pero por mí, yo los reconozco como lo que son. ¿Me entienden? Como su preferencia per se. ¿Saben qué? Yo les acepto total y completamente. Y me agrada que sean felices. Y si ellos encuentran el amor. Yo sin ningún problema. Al contrario, encantado lo celebro. Y esto es algo que los progres no pueden entender. Nunca lo van a entender. Nunca. Pero bueno, seguimos. Lo que es cierto es que la mezcla de los hermanos Rousseau con Richie. Puede dar como resultado algo genuinamente novedoso. Por ahora Hércules no cuenta ni con elenco. Ni con posible fecha de estreno. Pero es claro que es uno de los proyectos más importantes para los creadores. Te recuerdo una vez más. Que este Hércules es el que va a salir con Disney. Con los hermanos Rousseau. Y con Guy Ritchie. Que fue ese director el que hizo Sherlock Holmes. ¿Vale? Te lo recuerdo muy bien. Una cosa es este Hércules. Y otra cosa es el de Marvel. Que va al parecer tener un romance con Wolverine. Impresionante. Entonces son dos personajes diferentes. Te lo recuerdo para que no confundas. Ahora. Hablando de Hércules. Quería hacer un comentario. Nada más por hacerlo. Porque me parece interesante. Irónicamente. Biden. Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos. Pues se enfermó. Pues del bicho. Tú sabes de qué hablo. ¿No? Entonces Trump habló al respecto. Y dijo. Que cuando él se enfermó. Los doctores describieron la lucha de Trump. Como una lucha tipo Hércules. ¿No? Sin embargo. Trump dijo. Pero ojo. Yo no me refiero. Al Hércules Progre Walk. De Disney. Sino. Al de Kevin Sorbo. Y por cierto. Compartido por Kevin Sorbo. Este es Kevin Sorbo. ¿Quién fue el Kevin Sorbo? Él. Este Hércules fue el de Kevin Sorbo. Este fue Kevin Sorbo. Y también se refirió a. Trump. A Loferiño. ¿Quién es Loferiño? Esta es la portada. Este es ese Hércules. Entonces esos son los dos Hércules. A los que se refiere el titán. Donald J. Trump. Y bueno. Espero que hayas disfrutado de este video. Espero que te haya gustado. Muy bueno. Muy muy bueno. Muy interesante. Me llama bastante la atención lo que están haciendo con el tema de Hércules. A ver en qué acaba todo esto. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Calma. Ya veremos. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Entonces, yo feliz y contento De la vida, por lo tanto Progres, yo quiero que sigan No quiero que se reduzca, quiero que Multipliquen el contenido Progre Es bueno, créame, ojo, si tú eres mi seguidor Y no te gusta este tipo de contenido Es correcto Que los Progres Multipliquen, porque esto los llevará Más rápido a la quiebra Y bueno, espero que hayas disfrutado de este video Y nos vemos en la próxima